Uno se reportaron cierres y evacuaciones tras amenazas a los Capitolios Estatales por segundo día consecutivo. Como pueden ver aquí en CNN, varios Capitolios Estatales fueron evacuados debido a amenazas enviadas masivamente por correo electrónico. Escuchamos que al menos 23 estados recibieron estas amenazas y esto fue publicado en todas las portadas de todos los medios. Y esto es preocupante, ya que sabemos que el director del FBI advirtió a los senadores que él veía luces parpadeantes por todas partes sobre amenazas contra los Estados Unidos. También advirtió sobre las células durmientes que eran grupos terroristas que ya se encontraban aquí en los Estados Unidos, esperando la orden para comenzar su ataque. Escuchamos al candidato presidencial Scott decir que cree que tenemos células terroristas durmientes en los Estados Unidos. Y no solo él, sino también Kevin McCarthy advirtió sobre posibles células durmientes terroristas en los Estados Unidos. Así que voy a compartir lo último que ha pasado con relación a estas amenazas para estos 23 estados y sobre las evacuaciones y cierres que esto ha provocado en el país. Y como dije, todo esto es muy preocupante debido a las advertencias del director del FBI y personas de alto rango que tienen información privilegiada y conocen lo que está pasando. Y esto viene ahora, de por qué Estados Unidos y el presidente Biden y sus aliados le dieran un ultimátum a los UTIES, los cuales son grupos respaldados por Irán. Y le pidió que detuviera los ataques a los barcos o iban a afrontar consecuencias. Y de este ultimátum hablé en el video pasado. Bueno, vengo con todos los detalles de lo que está pasando para que usted se entere y se cuide. Así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben, yo soy Freddy de Producer, vengo con noticia diaria que impacta directamente nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, los medios nos informan que los edificios gubernamentales en todo el sur de los Estados Unidos recibieron amenazas de bomba. Y no solamente un día, sino dos días consecutivos. Y tales advertencias provocaron serias medidas de seguridad en las instalaciones gubernamentales. Nos dice que en el estado de Mississippi, múltiples amenazas de bombas en varios lugares del estado. Llevaron a funcionarios a tomar medidas de precaución y a implementar procedimientos de emergencia estándar. Según describió el Departamento de Seguridad Pública del Estado en Twitter. Incluso la agencia dijo que habían desplegado equipos de bombas en lugares de todo el estado. Y el portavoz del departamento, Bailey Martin, dijo que la agencia estaba trabajando con funcionarios estatales y federales en la investigación de estas amenazas. El sheriff del condado escribió en Twitter que varios juzgados locales y estatales habían recibido amenazas y habían sido evacuados. Y según un portavoz de la policía del Capitolio del estado de Arkansas, un juzgado también se vio obligado a evacuar después de recibir amenazas de bomba. Podemos ver aquí el comunicado de Mississippi que dice que se han recibido múltiples amenazas en todo el estado. Y se están tomando medidas de precaución en todos los lugares. Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers local, el departamento de policía o del sheriff o el FBI. Y los informes de medios locales en los estados de Florida, Massachusetts y Maine indicaron que amenazas similares habían provocado evacuaciones de edificios gubernamentales estatales y locales en esos estados. Y eso incluía el Tribunal Estatal de Daytona Beach en Florida, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito, así como oficinas gubernamentales de ciudades y condados en el estado de Massachusetts y varios tribunales en el área de Portland, Maine. Nos dice que esta nueva ola de amenazas se produce un día después de que al menos ocho complejos del Capitolio Estatal, incluidos los de Mississippi y Arkansas, se vieran obligados a evacuar tras amenazas de bomba. En una comunicación, el FBI dijo que estaba consciente de las numerosas amenazas falsas de bombas enviadas a varios edificios gubernamentales y otras instalaciones, pero que no tenía ninguna información que indicara una amenaza específica y creíble. Y yo digo que hay que tener mucho cuidado con esto porque puede ser parte de un plan anunciar las amenazas falsas para cuando llegue la verdadera amenaza. Nadie se lo espere, nadie lo crea. Eso es como el que grita lobo, lobo, lobo. La agencia del FBI dijo que continuaría trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para recopilar, compartir y actuar sobre la información sobre amenazas a medida que llegue a nuestro conocimiento. Y actualmente los funcionarios federales han advertido que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno han enfrentado un enorme aumento de amenazas en los últimos años. En el mes de septiembre, el fiscal general Merrick Garland testificó que los trabajadores del gobierno habían visto un número asombroso de amenazas de este tipo. Dice que además varios funcionarios del gobierno se han enfrentado apenas en el último mes a un aumento de los golpes cuando alguien hace una denuncia falsa sobre un delito en curso para traer la policía a un lugar determinado. Bueno, hasta el momento el FBI ha catalogado todas estas amenazas como falsas, pero no podemos dormirnos. Sabemos que hay mucha gente que quieren hacer daño y con todo esto de la guerra hay que estar pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor. El FBI de Los Ángeles puso el siguiente comunicado. Las amenazas engañosas pueden dar lugar a un arresto. Agentes del FBI arrestaron a Daniel Isaac González, de 23 años, de Montebello, después de que el fiscal general de Los Ángeles lo acusó de amenazar con matar a otra persona y poner una bomba en un banco ubicado en el monte que tuvo que ser evacuado. El FBI trabajó con el departamento de policías del monte. Mientras tanto, un experto de la seguridad fronteriza advierte que Estados Unidos debería actuar como si estas células durmientes terroristas ya estuvieran aquí. Nos dicen que los expertos temen que los terroristas de Hamas y Hezbollah se estén infiltrando en Estados Unidos, mientras en octubre se registraron más de 23 mil fugas en la frontera. Nos dicen que mientras la guerra hace estragos en el Medio Oriente, aumentan las preocupaciones sobre la entrada de terroristas a Estados Unidos, mientras la frontera del sur continúa viendo un número asombroso de fugas bajo la administración de Biden. La experta en seguridad fronteriza e inmigración, Laura Ríez, dice que tenemos que actuar como si las células durmientes ya estuvieran aquí en los Estados Unidos y encontrarlas de manera preventiva y deberían ser detenidas. Nos dice que fuentes de aduanas y de protección fronteriza de Estados Unidos confirmaron a Fox News que había más de 23 mil fugas conocidas desde que comenzó el nuevo año fiscal el 1 de octubre y más de 1.5 millones desde que el presidente Biden asumió su cargo. Así que entre esas 1.5 millones de fugas de personas que cruzaron la frontera, nos dicen que pueden ver estas células terroristas durmientes. Y los medios nos dicen que desafortunadamente el secretario Mallorca de Seguridad Nacional ha ordenado a ICE que no arreste, no investigue y que no detenga a muchos de los extranjeros ilegales aquí. Y hasta el momento miles de extranjeros con intereses especiales. Intereses especiales son personas de países identificados por el gobierno de Estados Unidos con condiciones que promueven o protegen el terrorismo o que potencialmente representan algún tipo de amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pues miles de estas personas de numerosos países, incluido el Medio Oriente, han sido arrestados por agentes de la patrulla fronteriza mientras intentaban cruzar ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos. Así que si miles ya han sido arrestados y 1.5 millones se han ido a la fuga, hay que tener mucho cuidado. Bueno, mi gente, déjeme saber qué usted opina sobre todo esto. Yo continuaré aquí actualizándome la información, mirando todo lo que ocurre para inmediatamente reportárselo, informárselo a cada uno de ustedes. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.